cuánto 150 150 como 160 y algo prueba superada y aguanto vamos a ver cómo están y voy a ver los planes como tienen ahí los muchachos ya que van a poner la cocina ya van a planear y toda la cosa vamos aquí porque es cierto va y es cierto pero no pasa nada tenemos toda la tarde no hombre si nosotros somos misioneros usted que ha dicho no es que eso ya lo sabemos el tiempo a la luz del día porque no hay luz hoy aquí para que mirar a ver a ver si ya está ahí en el carrito está la llave ya hay luz pues tiene candado lo que no hay es lámpara no pero no sé si hay cable y todo si tiene que haber porque ya le echaron llave vaya ve ahora las lograron poner una lámpara de esas vaya ve el chelito ve voy a ver que ya con luz ya es más diferente vaya más diferente vaya ve coco me lo puede hacerla coco qué ciencia tiene no ya tengo los cables y todo lo añadí no wecho voy a ir con el bullo que le faltan 5 partidos tal vez le agarran capaz que lo electrocutaba ahí va voy a echar toda la conexión de aquí hasta la sede lo guarde allá le va a explotar con la poquita energía más ahora no hay circuitos separados ah bueno es lo bueno pero bien ya ya casi se va a poner esto va y eso es yo pensé antes pensaba de que solamente era una sola una sola en la cocina porque yo la había visto ahí abajo una sola pieza una sola pieza pensé que era y cuando usted dijo que la iban a pasar a ver cuánto le va a costar allí estaba aguantando agua y nada y ni siquiera la ocupaban no 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 porque no vamos a cocinar ni nada ahí no estábamos cocinar ni una vez pero yo al principio le habíamos traído cuela pero hace cuánto fue eso sí como unos dos años ah desde que antes de que se estudiaron desde antes de los 15 y desde antes de los 15 y desde antes de los 15 cuela cuando compró los pitujos ajá cuando compramos los animales las cositas esas todo eso lo compramos juntos y eso ahí la 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 como se llama que está ahí la fuente que está en medio allá abajo ah esas cosas que estaban juntos y los pitujos patitos ajá ah pero yo no he hecho que tenía los pitujos no hay quebraron todo sí porque hasta ahorita no he visto nada yo de esas pero sí antes pensaba que solamente era una sola pieza no pero si hubiera sido una sola pieza esto hubiera costado para traerlo para mover eso con pieza nos ha costado es cierto así vi yo de que estaban Coco Coco que te pasó? yo no lo traigo yo no lo traigo juela ay no mire 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 quiero ver juela 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 que feo me te ve eso que cayó encima una cosa ay más que de puros no le cayó sino que empujadito la estábamos haciendo un poquito el pie y fíjate que no grabamos cuando la trajamos para arriba porque si si así vi yo que puro hombre así macho fuerte llevaban todo eso chile armando mi el 세co papi chigar el sapa no es la primera Que cuando se dio cuenta que la chiquilín ya no iba a ir, iba bien triste va. Y de repente cuando llegamos allá y le preguntamos a Camarón si íbamos a comer o nos íbamos a venir para acá. Dijo, si quedan de él. Dijo, y él está andando. Dijo, amor, le dijo así. Total, a decir, no vino, dijo. Bien excepcional. Juela. No, no fue, nos quiso ir. Sí. Ay, no voy a traer. Ay. Y algo que nunca había hecho. Nunca había hecho. Juela. Nunca me había pedido permiso. No. Es que no es permiso. No es permiso. Ay, con vos no me pides permiso. No, porque yo sé que vos siempre me das permiso por eso. Y, ajá, Camarón, no es necesidad de pedir. De igual manera me voy. De igual manera me voy. Pues sí. Pues sí, de tal forma siempre me voy. Es cierto, va. Es cierto, hay hombres que son bien mandilones así, va. O sea, no mandilones, sino que... No, no. La sapo. No. 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 Ajá, o sea, ajá. No tenemos que ser más mandilones, somos obedientes. Ajá, eso, a eso me refiero. Va, yo en mi casa. Ajá, claro. Yo en mi casa también. En una relación, será que... Esto que ustedes siempre me dicen, mandilón, mandilón. Ajá. O sea, sí existe eso del mandilón. Sí, existe, o sea, yo no. Ah, el gordomelo. O sea, porque una cosa que siento yo es que... Una cosa es respetar. Ajá. Tengo problemas ahora en el hogar. Mandilón es como que... Pero ahora estás aquí huyendo. O sea, como... O sea, no entiendo mucho. Ah, yo no te huyendo. Vaya, mandilón es como que te diga a tu novio o algo y ella te diga, no te quiero que hagas eso, va. Ya te le dejaste eso. No quiero lo otro. Así me mando bien. No quiero que... O sea, no, no. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le dices? Mira, voy a ir ya. Como la Deysi te dice, va. Vos solo sos sincero. Solamente casi nada. Como la Deysi, que le dijo un sapo a la Deysi. Vamos a ir al cine, le dijo. Sí, vamos a ir, le dijo la Deysi. Que le vaya bien, le dijo después la Deysi. O también otro ejemplo, va de que diga la Deysi, va. Sí. Ah, no, que yo le diga a Julito. Julio, vos no vas a ir ahora allá a San Salvador. Y él me diga, yo sí voy a ir, que te estoy diciendo que no vas a ir. Y él me diga ya después, así no voy a ir. Ajá, cabal, así. Como tú no estás de pata, no me alcanza, así como que... Detrás. Espérate, espérate. Mirá, ve, que hay mujeres que así de mi estatura, más pequeñas, mandan a un gran altote. No, no has visto un TikTok que dice, más antes los hombres tomábamos el mamut, decía. Y ahora dice, viene una... Nosotros nominamos a los mamut, ¿verdad? Quiera, de unos cincuenta y ya los manda todos. Qué vergüenza. Sí, mirá, imagínate que yo mando a mi mamut. Ah. Ahí me tiraron los caminos. A veces siento yo, bueno, ciertas parejas, a veces no lo hacen como de... Bueno, hacen de hacer caso, tal vez por no tener problemas. Ajá. A veces lo hacen, o sea, evitar problemas, siento yo. Sí, también. Sí. Basta bien, pero no vamos a ver. Solo que también a veces por ser, digo yo, que por ser mandilón a veces puedes perder hasta tu propia familia o algo así, va. Porque también a la... No sé, bueno, depende cómo sea también la mera, mera, va. Porque si es bien así de que no le gusta ni que compartas con tu propia familia o de tóxica o algo así, ya. Ya me lo he hecho. Ya me lo he hecho. También las amistades. Ajá, también las amistades. Bueno, yo tenía un amigo de que él era así, iba ahí siempre. No, era vos, eh. No, 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 ya iba a decir yo, va. No, yo tenía... No, mi hermano lo invitaba. Bueno, lo invitamos a nuestro amigo y le decíamos, mirá, vamos a la playa, vamos a hacer sopa, pescar y todo. Y yo le decía, sí, sí. Y una vez consiguió una chava y nosotros le invitábamos, no, no, no puedo. Y todo eso, va. Ajá. Pero yo te digo, ya después nunca le decíamos. Pues la, pero por lo mismo, porque como ya sabía que te iba a decir que no. Ajá. Yo por ahora no me caso. Por recordar que ella llevaba una chava y yo no le iban a dar, va. Ajá. 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 No sé ni cómo salió el tema. No me acuerdo. Ya no me acuerdo. Y todo empezó por el sapo, va. Ya vas a obligar a que quede para allá. Está bajito el agua. El bañil es de primera. Sí. A puro cibes. 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 Pero le quedó recto. Pero este lado la garza lo hizo. Sí, pero le quedó recto. Tienen un ojo pandeado. Dios guarde. No, pero es que aquí aunque lo que sí me... Quiero decir, fue que dijo ayer en la película que estuvimos viendo. Aquí fue la película. Decía que tenía una una novia que era visca. Pero no me quedaba viendo a mí. Sino que me estaba resonando con otra porque le quedaba haciendo la boca. La roca dijo eso. Una novia visca. Pero siempre cuando andaba conmigo andaba viendo a otro hombre. Ah, ya entendí. No parece gracia. Dios guarde. Que chistoso. No, mira. Una vez se va mal. Vejate que una vez yo. Te voy a contar algo. Una visca tan bonita, papá. Y me llevaba hambre. ¡Apréndase! 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 Y ella me enseñó por abajo. ¡Apréndase! 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 Es cierto, ¿y su familia es Lulo? Y mi tío. ¿Y los respetaron? Yo les digo. ¿Y cómo? ¡Lolo! No, llámame a respetar. Eso sí es algo para mí. Esto es familia tuya. Este es el otro garañón igual que vos. No, no, no. Sobre todo... Bueno, el típote pues. Lulo. ¿Y el papá igual? Sí. Ah, es cierto. Es un tremendo recasador. Es un malito Lulo. El chava que se le pone enfrente no la perdona. Uy. 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 El papá es estarlo viendo a él. Uy. Si es que ayer que íbamos en el carro me dice. Mirale yo. Y vos tenés novia pues me dice. Vaya. Lulo. Vájate arriba que bajes eso. Uy. Ah, sí. Para que vaya a tener la clave y empiece ya la preparación de los elotes. Uy. 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 Es la cocina. Hoy sí vamos a darle.